Los árboles, como otras plantas, tienen flores. El tilo tiene flores en racimos amarillos que son aromáticas y que, al secarlas, se utilizan para hacer té. El jacarandá, dos veces en el año, da flores de color celeste lila. La flor del ceibo es la flor nacional. Son rojas en racimos. Las flores del naranjo son muy perfumadas y se las llama flores de azahar. Con ellas se hacen perfumes y cremas. Hay flores de distintos colores. Todas tienen frutos que protegen las semillas, que más adelante serán árboles.